y hay exposición duvenal a estas sustancias. Sin embargo, en algunos estudios en los que se ha estudiado esto de manera marginal, parece ser que los síntomas de llenura, distensión, náusea, pueden ocurrir en un lapso similar de tiempo. Entonces, se requieren más estudios para mirar si podemos caracterizar mejor estos síntomas. Además, existen muchos alimentos o grupos de alimentos que han sido identificados, que se identifican los pacientes como desencadenantes de los síntomas dispépticos. Entre estos, los principales, como ya vimos en las comidas grasas, la leche, los lácteos, también pueden ser un desencadenante. Acá encontramos que el alcohol y el café que habíamos mencionado, que no son factores de riesgo, pero que en los pacientes que ya tienen dispepsia, el alcohol, el café y el cigarrillo, sí suelen producir o suelen desencadenar los síntomas dispépticos. La carne roja, especialmente por el consumo inadvertido de grasa, que está entre las fibras de la carne, y las bebidas carbonatadas y algunos vegetales son como los que más mencionan los pacientes. Sin embargo, llama mucho la atención que no siempre existe un retiro consciente de estos alimentos de la dieta, sino que el paciente lo sigue consumiendo. Lo que nos habla de que en la dispepsia, además de estos factores fisiopatológicos explicables, en el tracto gastrointestinal también existe un factor cognitivo en estos pacientes que hace que no eliminen por completo de su dieta los alimentos que ellos mismos saben que son desencadenantes de los síntomas. a excepción de la grasa, teniendo en cuenta también esto del papel cognitivo en la enfermedad, se ha visto que a excepción de la grasa, cuando se hacen estudios de alimentos en los que se sesga a los pacientes sobre qué están comiendo, los hallazgos no son consistentes. Entonces, un paciente que decía que cierto alimento le generaba dispepsia, cuando el paciente no era consciente de qué alimento estaba comiendo, no siempre se desencadenaban los síntomas dispépticos, por lo que se reconocen los posibles efectos adicionales de los factores cognitivos. Con respecto a aquellas alteraciones de la integridad de la mucosa y la activación inmune, acabamos de tener que la infección por el helicópter pylori suele ser uno de los causantes de esto, la inflamación de bajo grado duodenal que se debe a la permeabilidad de la mucosa y a la exposición de algunos antígenos alimentarios que pueden causar que estos pacientes mantengan una inflamación sostenida y a las exposiciones ambientales. Las infecciones agudas pueden desencadenar síntomas gastrointestinales en el 10 al 20% de los pacientes. Se reconoce que la dispepsia funcional posterior a una infección suele ser de corta duración, a diferencia, por ejemplo, del síndrome de intestino irritable posinfección, que suele ser mucho más largo. Y los factores que están relacionados con la infección per se y la predisposición genética del paciente van a determinar la gravedad y la duración de la dispepsia funcional posterior a una infección. Con respecto a las alteraciones del eje intestino-cerebro, se han reconocido que los factores psicosociales suelen ser más prevalentes en los pacientes con dispepsia funcional, esto en algún momento hizo incluso hacer generar la hipótesis de que la dispepsia funcional tenía un origen psiquiátrico. Sin embargo, se ha visto que hay una correlación causa-efecto que puede ir en ambos sentidos. Enfermedades como la ansiedad, la depresión y el neurocitismo pueden desencadenar a una dispepsia funcional de nuevo y aquellos pacientes que tienen una dispepsia funcional sin una enfermedad psiquiátrica de base suelen dar puntajes más altos para ansiedad y depresión en el seguimiento. Y como les mencioné anteriormente, la percepción de los síntomas puede verse muy influenciada por la cognición, por las emociones y la cognición del paciente. Con respecto al diagnóstico y la clasificación, lo primero que debemos hacer es que cuando tenemos la dispepsia la debemos clasificar en dos inicialmente. La primera que sería la dispepsia no investigada, que es aquel paciente que ingresa a nuestro consultorio con síntomas dispépticos, pero que no trae consigo ningún examen diagnóstico. Y en este paciente debemos decidir cuándo hacer pruebas diagnósticas, si la requiere o si podemos hacer una prueba terapéutica para ver si mejoran los síntomas. Y la dispepsia no investigada, la dispepsia investigada que va a ser aquellos pacientes en los que ya hicimos exámenes diagnósticos y que la vamos a clasificar de acuerdo a los hallazgos. Si encontramos una enfermedad que explique su enfermedad, la vamos a clasificar como dispepsia orgánica. Y si no encontramos ninguna enfermedad, la vamos a clasificar como una dispepsia funcional. Entonces, con respecto a la dispepsia orgánica, entonces sabemos que, o desde el punto de vista etiológico, la dispepsia orgánica es una alteración orgánica, sistémica o metabólica que explica los síntomas del paciente. Se identifica por exámenes diagnósticos como un endoscopio, un hemolecograma. Cuando se hacen estudios radiográficos o de materia fecal, puede corresponder al 30% de todas las causas de dispepsia y tiene múltiples etiologías asociadas. Las más comunes tenemos la esofagitis erosiva, que puede estar presente en un 5 al 15% de los pacientes. Las úlceras pépticas, que pueden estar presentes en un 10 al 15% de los pacientes. Y el cáncer gástrico esofágico, que suele estar presente en menos del 2% de nuestros pacientes. Existen unas características clínicas que nos van a sugerir enfermedades estructurales en estos pacientes. Estas son que el inicio de los síntomas haya sido en pacientes mayores de 45 años, pacientes que presenten anorexia o pérdida de peso, disfagia u odinofagia, anemia, melenas o hematemesis, aquellos pacientes con historia familiar fuerte de cáncer gastrointestinal, o pacientes con síntomas progresivos, cuyo inicio de síntomas haya sido menor a 3 meses. Estas características clínicas nos deben hacer sospechar una enfermedad estructural en los pacientes con dispepsia. Existen muchas otras causas de dispepsia orgánica, entre las que tenemos los medicamentos como los aines, los antibióticos, el hierro, la infección por el licodácter pylori, como mencionamos, también puede ser una causa de dispepsia orgánica. Y otras como enfermedad inflamatoria intestinal, la isquemia mesentérica, el cáncer hepático, los trastornos metabólicos como la uremia, la hipocalcemia, el hipotiroidismo, la parasitosis intestinal, la panqueratitis crónica y la enfermedad celíaca. De esta requiere especial mención en la infección por el licodácter pylori, porque la infección por el licodácter pylori nos puede dar una condición o una subclasificación de la dispepsia orgánica que se llama una dispepsia asociada al licodácter pylori. Esta se puede ver alteraciones en la secreción gástrica y en el estatus hormonal causados por la infección, que son cambios que se pueden restablecer luego de tratar la infección y lograr que los síntomas de dispepsia se traten exitosamente con la erradicación del licodácter pylori. Se ha visto que el manejo antimicrobiano, además de erradicar el licodácter, puede tener otros efectos como alteración en la microbiota y puede ayudar a prevenir úlceras pépticas, lo que podría repercutir en los síntomas de estos pacientes. Para poder determinar qué es una dispepsia asociada al licodácter pylori, la mejoría de los síntomas luego de la erradicación se debe dar por lo menos por seis meses. Ya hablamos de la dispepsia orgánica, entonces que son aquellos que tienen una enfermedad de base o una condición de base que explicaría los síntomas, pero ahora vamos a hablar de la dispepsia funcional, que es aquella que no tiene ninguna explicación luego de haber hecho exámenes, una evaluación de rutina de exámenes diagnósticos en nuestro paciente. Entonces, la dispepsia funcional es aquella que la vamos a encontrar en los criterios de ROMA 4, haciendo parte de los desórdenes gastroduvenales, y va a representar entre el 70 al 80% de las causas de dispepsia funcional. De dispepsia, perdón. La dispepsia funcional es un término amplio que va a incluir además el síndrome de distrés posprandial, que se caracteriza por síntomas de espépticos inducidos por los alimentos, y el síndrome de dolor epigástrico que va a ser caracterizado por dolor o sensación de ardor en epigástrico, que no va a ocurrir exclusivamente en el estado posprandial, sino que puede ocurrir durante el ayuno e incluso puede mejorar con la ingesta del alimento. Y en muchos pacientes podemos ver un sobrelapamiento de estas dos entidades que se va a caracterizar por la aparición de síntomas de espépticos posterior a la ingesta de alimentos para cumplir con la característica de posprandial y que se va a asociar a dolor o ardor en epigástrico. Estas son las diapositivas de pronto un poquito más pesadas porque incluyen los criterios diagnósticos, pero son muy importantes. Para dispepsia se deben cumplir con uno más de los siguientes, es que el paciente tenga una plenitud posprandial, una saciedad temprana, un dolor epigástrico o un ardor epigástrico que sean percibidos como molesto. Además, no debe tener evidencia de enfermedades estructurales, incluye que el paciente tenga una endoscopia realizada, el paciente debe cumplir con los criterios de síndrome de distrés posprandial y o con los criterios de síndrome de dolor epigástrico y se necesita la cronicidad en estos pacientes, que implica que los criterios se hayan cumplido durante los últimos tres meses y que el inicio de los síntomas haya sido al menos seis meses antes de hacer el diagnóstico. Para los criterios diagnósticos para el síndrome de distrés posprandial es que el paciente tenga uno o dos de los siguientes y estos deben estar presentes por al menos tres días a la semana y es que tenga una plenitud posprandial y o una saciedad temprana molesta. Molesta implica que sea lo suficientemente grave para afectar las actividades usuales del paciente, que no exista una enfermedad orgánica y sistémica o metabólica y que también cumpla con los criterios de cronicidad. Es importante saber que el dolor epigástrico en estos pacientes, el dolor epigástrico o ardor posprandial puede existir por el sobrelapamiento con el síndrome de dolor epigástrico, que la distensión abdominal, los eructos excesivos y las náuseas pueden estar presentes. La presencia de mesis en estos pacientes nos debe sugerir la búsqueda de otro diagnóstico diferente. La acidez estomacal no es un síntoma dispéptico, pero a menudo puede coexistir con esta enfermedad y que los síntomas que se alivian con la evacuación de heces o gases generalmente no deben considerarse como parte de los síntomas dispépticos. Para el síndrome de dolor epigástrico se debe incluir uno, por lo menos de los siguientes, al menos un día a la semana, a diferencia del síndrome de distrés posprandial. Que tenga dolor epigástico o ardor epigástico molesto, lo suficientemente grave para afectar las actividades, que no haya evidencia de enfermedad orgánica y que cumpla nuevamente con la cronicidad que se presenta en los últimos tres meses y que hagan iniciado por lo menos hace seis meses. En los pacientes con síndrome de dolor epigástrico, ya sabemos que el dolor puede ser inducido por la ingesta, aunque también puede aliviarse con la ingesta de alimentos o puede ocurrir durante el ayuno. La distensión abdominal, los eructos y las náuseas pueden estar presentes, el vormito persistente va a sugerir otra patología, la acidez estomacal no es un síntoma dispéptico, pero a menudo puede coexistir. En estos pacientes es importante que no cumplan con los criterios de dolor biliar establecidos también en ROMA 4 y los síntomas que se alivian con los gases o los gases, con la evacuación de gases o gases, no se consideran síntomas dispépticos tampoco. Entonces, como le mencionaba, puede haber un sobrelapamiento de estas dos entidades y tener en cuenta que pueden existir síntomas individuales o grupos de síntomas como los de la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el síndoma intestino irritable coexistiendo con la dispepsia funcional. Es importante mencionar la enfermedad de reflujo gastroesofágico porque esta es la enfermedad que más comúnmente se diagnostica erróneamente como dispepsia y eso es para ambos lados. Muchos pacientes teniendo dispepsia se diagnostican como enfermedad de reflujo gastroesofágico y muchos pacientes con reflujo gastroesofágico se diagnostican como si tuvieran dispepsia. Recordemos que la enfermedad de reflujo gastroesofágico está definida por el consenso de Montreal como una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido del estómago causa síntomas problemáticos y complicaciones. Desde el punto de vista quirúrgico, se considera una falla de la barrera antirreflujo lo que permite el reflujo anormal del contenido gástrico hacia el esófago y se considera un desorden mecánico a diferencia de la dispepsia funcional que va a llevar a una falla del esfínter esofágico inferior a un retraso en el vaciamiento gástrico y o a una peristalsis esofágica fallida. Sus síntomas comunes son la acidez, el reflujo y la regurgitación y lo más característico de estos pacientes es que pueden cursar con síntomas extraesofágicos como la tos, la roquera, el dolor en el pecho que no tienen los pacientes de dispepsia funcional a menos de que haya un sobrelapamiento. El espectro de la enfermedad de reflujo puede ir desde la presencia de sólo síntomas hasta el daño del tejido esofágico y terminando en una malignidad o en una enfermedad de la vía aérea. Su diagnóstico requiere una documentación objetiva del reflujo y esto se puede hacer mediante una endoscopia superior en la que podemos ver un daño de la mucosa en los pacientes con síntomas que encontremos un esófago de barret en una biopsia tomada en endoscopia o que evidenciemos una estenosis péptica en ausencia de malignidad. La otra forma de hacerlo es verificando o haciendo una documentación objetiva mediante una pedachimetría. Con respecto al tratamiento entonces lo primero que vamos el primer paciente que tenemos si recuerdan el cuadro de la división es aquellos pacientes que tenemos que tienen dispepsia no investigada que es el paciente que ingresa por primera vez a nuestro consultorio con síntomas dispepticos pero que no tiene estudios diagnósticos para esta enfermedad. Entonces lo primero que nos debemos preguntar es si el paciente tiene una enfermedad causante de dispepsia o consume medicamentos que causen dispepsia si la respuesta es sí debemos hacer un tratamiento específico y o suspender los fármacos que puedan estar causando los síntomas dispepticos si el paciente no tiene ninguna de estas condiciones lo vamos a clasificar entonces sí como una dispepsia no investigada y lo siguiente que nos debemos preguntar es si el paciente es mayor de 35 años o tiene síntomas de alarma los síntomas de alarma fue los que le mencioné que son los síntomas sugestivos de enfermedad estructural. Si el paciente tiene alguna de estas dos condiciones debemos hacer una endoscopia y estudio de helicobacter pylori si esta es patológica debemos clasificarlo como una dispepsia orgánica y tratar la causa ya sea lo que nos encontremos una úlcera, una esofagitis o tratar el helicobacter pylori mientras que si no es patológica lo clasificamos como una dispepsia funcional porque no encontramos una causa orgánica que nos explique los síntomas. Por el otro lado si el paciente no es menor a 35 años y no tiene ningún síntoma de alarma podemos hacer un ensayo terapéutico tratando al paciente con IBPs por 4 semanas reevaluarlo si tiene persistencia de los síntomas lo pasamos al otro algoritmo en el que requiere que se le haga una endoscopia y un estudio de helicobacter y si no se debe hacer un seguimiento clínico pues del paciente si hay mejoría de los síntomas ¿De dónde viene esto de los 35 años? Entonces esto de los 35 años viene de este estudio asiático un metaanálisis en el que se incluyeron 18 estudios este metaanálisis dividieron los pacientes en pacientes menores de 45 años menores de 40 años y menores de 35 años en este encontraron que los pacientes el 17% de los cáncer gastrointestinales estaban en los pacientes menores a 45 años mientras que solo el 35 mientras que solo el 3% perdón estaban en los menores de 35 años luego de este estudio por políticas o de salud pública o por guías asiáticas en estos pacientes se considera que todo paciente mayor de 35 años debe tener un estudio endoscópico para evitar que se pase un cáncer en Colombia no tenemos estudios similares a estos que nos permitan dar una recomendación sin embargo las guías colombianas adoptaron la recomendación de los asiáticos pues nuestra fisiopatología con respecto al cáncer gástrico es más similar a ellos tenemos este estudio que se llevó a cabo en el 2004 un estudio colombiano en el que intentaron encontrar ¿qué porcentaje de enfermedad estructural se encontraba en los pacientes y cuál era el valor predictivo de la historia clínica en los pacientes con dispepsión investigada? acá encontraron que el 73% de los pacientes a quienes se les hizo una endoscopia con dispepsia aquellos pacientes que tenían dispepsia no investigada el 73% no tenían una enfermedad estructural el 8% se presentó una ulcera duvenal el 7% un cáncer gástrico el 6% una ulcera gástrica y el 6% una esofagitis erosiva este estudio demostró que estos factores de riesgo para enfermedad estructural tienen una sensibilidad y especificidad baja para predecir enfermedad estructural sin embargo pues es lo que tenemos en el momento en la literatura con respecto al tratamiento tenemos el tratamiento tenemos dos opciones tratamiento farmacológico y no farmacológico en el farmacológico vamos a tener los antisecretores los procinéticos los relajantes del fundus gástrico y los antidepresivos y en el no farmacológico vamos a tener la psicoterapia la terapia herbal y la acupuntura con respecto a los antisecretores tenemos los antagonistas de receptores HD2 el problema con estos es que la mayoría de los estudios que han evaluado estos medicamentos están contaminados con pacientes con reflujo una enfermedad de reflujo y existe poca evidencia de esos medicamentos comparado con otro los IVP constituyen el medicamento de primera línea en dispepsia hay que tener claro que no tienen utilidad los pacientes que tienen un síndrome de distrés posprandial y su tratamiento no debe darse de forma indefinida sino que debe durar aproximadamente 8 semanas los IVP y los bloqueadores HD2 además de su efecto antiácido tienen un efecto disminuyendo la deosinofilia adodenal especialmente los IVP y actuando mediante la vía antihistamínica de los mastocitos en algunos pacientes con dispepsia funcional lo que podría traer un beneficio adicional los procinéticos han mostrado ser superiores al placebo con una reducción de riesgo relativo del 33% y un número necesario a tratar de 6 pacientes sin embargo la mayoría de los estudios se han hecho con cisapride y donperidona y esos estudios muestran preocupaciones por sesgo en la publicación existen unos procinéticos puros que no tienen efecto antihemético como la eritromicina y la acitromicina pero estos medicamentos suelen producir un aumento del peristaltismo gástrico que no es fisiológico porque hacen que el estómago se comporte como si estuviera en ayuna y el itopride que es un procinético novedoso que es inhibidor de la cetilcolinesterasa y antagonista del receptor de dopamina 2 tiene mucha utilidad en los pacientes con el síndrome de distrés posprandial y cuando predominan las náuseas como un síntoma el beneficio adicional de este medicamento es que tiene puede evitar efectos adversos relacionados con la enfermedad de refluo gastroesofágico que muchas veces está sobrelapado a la dispepsia funcional y su efecto adverso principal es la hiperprolactinemia con respecto a los relevantes del fundus gástrico la cotiamida es el único recomendado por las guías colombianas para dispepsia tiene un efecto procolinérgico al inhibir la acetilcolinesterasa tiene un efecto procinético mejora la acomodación de gástrica y su beneficio mayor es en el síndrome de distrés posprandial los antidepresivos y ansiolíticos pueden darse a dosis bajas cuando no hay respuesta a los IVP y los procinéticos han mostrado superioridad al placebo sin embargo estos estudios son pequeños y de baja calidad epidemiológica y se ha encontrado una se encontró en un estudio la superioridad de los antidepresivos tricíclicos mejorando el síndrome de dolor epigástrico sin embargo los antidepresivos tricíclicos no tienen efecto en el síndrome de distrés posprandial ni en el baseñamiento gástrico retardado ¿esto de dónde viene? entonces desde este estudio multicéntrico en el que se comparó la amitriptilina con el lecitalopram se encontró que en el grupo general el tratamiento con la amitriptilina tuvo una mejoría de los síntomas en el 53% de los pacientes mientras que solamente tuvo mejoría en el 38% de los pacientes tratados con lecitalopram la mejoría fue mucho más evidente en aquellos pacientes que tenían síntomas similares a la úlcera esta es la clasificación ROMA 2 que por la fecha del estudio pues fue la clasificación que usaron mientras que lecitalopram solamente el 27% de los pacientes tuvo mejoría y como mencionamos en aquellos pacientes con un retardo en el vacimiento gástrico pues no hay una diferencia significativa entre estos dos medicamentos con respecto al tratamiento no farmacológico la psicoterapia se puede utilizar en síntomas graves que no responden a la farmacoterapia sin embargo los estudios que hay sobre esto son muy pequeños no existe un pareamiento adecuado y por la heterogenicidad en el tratamiento pues existe terapia cognitivo-conductual inmunoterapia terapia manejo de estrés y relajación y la falta de enmascaramiento que están que hay en estos estudios pues por lo mismo porque no se pueden ocultar pues el tipo de terapia que se está haciendo las guías colombianas no recomiendan la terapia herbal en la cultura como parte del manejo de estos pacientes que tenemos de nuevo en la dispepsia funcional como tratamiento este estudio de 12 pacientes con dispepsia funcional a quienes se le hicieron una tomografía con emisión de positones encontró que estos pacientes tienen un aumento de los receptores canabinoides 1 en las zonas de nocicepción visceral y aquellas zonas en las que son encargadas perdón de la homeostasis alimentaria lo que nos podría hablar que este receptor podría ser un blanco terapéutico más adelante sin embargo pues se requieren estudios con mayor número de pacientes y que demuestre que este es un hallazgo constante en los pacientes con dispepsia para finalizar les quiero dar este algoritmo sencillo para dispepsia funcional ya sabemos que si tiene helicobacter se trata pues erradicando el helicobacter y no entraría dentro de esta categoría lo primero que debemos hacer en estos pacientes en los que ya sabemos que es una dispepsia funcional es en determinar cuál es el síntoma predominante si los síntomas son de estrés posprandial se requiere tratar con procinéticos mientras que los síntomas si son predominantes de dolor epigástrico se deben tratar con IVP si hay persistencia de los síntomas se debe cambiar tenemos varias estrategias se puede cambiar a IVP si se inició con procinético se puede cambiar a procinético si se inició con IVP y se pueden combinar los dos medicamentos si persisten los síntomas a pesar de esto se pueden tratar con dosis bajas de antidepresivos idealmente la mitriptilina si a pesar de esto y persistencia de los síntomas se debe remitir a centros especializados para ver si el paciente requiere algún otro medicamento como los relajadores del fundus gástrico o terapias no farmacológicas como la psicoterapia y si con alguna de estas estrategias tenemos mejoría de los síntomas dependiendo de lo que encontremos en nuestro paciente podemos hacer una retirada paulatina del tratamiento o hacer tratamiento a demanda y seguimiento clínico de estos pacientes para finalizar estas conclusiones la dispepsia funcional es una enfermedad multifactorial es de difícil diagnóstico especialmente porque hay sobrelapamiento con otras enfermedades lo ideal es que nos lineamos a los criterios diagnósticos para poder tener pacientes más homogéneos y que clasifiquemos adecuadamente la enfermedad para dar un tratamiento dirigido a nuestros pacientes muchas gracias si tienen alguna pregunta se la respondo con gusto que la verdad no 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 no